Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos en Al Rojo Vivo. Una mañana intensa. Ha ido usted a presentar esa querella criminal. Yo se lo pregunto, ¿por qué presentan esa querella criminal cuando el juez Pablo Ruz está investigando? Bueno, porque el juez Pablo Ruz está investigando un asunto relacionado con la Gürtel. Y nosotros lo que estamos presentando es una querella contra Bárcenas, contra Álvaro Lapuerta, que han sido los dos tesoreros que ha tenido el Partido Popular, contra tres personas que han tenido responsabilidades políticas, ejecutivas y jurídicas en el PP, como son Aceves, como es Rato y como es el señor Trillo. Y además, al mismo tiempo, presentamos contra ocho personas que teóricamente representaban a empresas constructoras en nuestro país y que sus nombres son conocidos en lo que se ha publicado en los distintos medios. Y luego, porque hemos hecho contrastes y hemos ido también a conocer en los periodos en los que se producían esos supuestos ingresos en el Partido Popular, pues ver las concesiones que tenían determinadas empresas en nuestro país desde el punto de vista de las obras, por parte de administraciones determinadas. Y hay una serie de coincidencias también muy importantes con el tiempo en el que se hacían los ingresos, supuestos ingresos en el Partido Popular, y las concesiones que se hacían a determinadas empresas de la construcción de obras determinadas. Por tanto, son elementos suficientes como para que la justicia, es decir, un juzgado, y en este caso de la Audiencia Nacional, pues sea quien coja directamente el tema, porque en este momento está investigando la Fiscalía, pero entendemos que hay material suficiente como para que el proceso lo lleven directamente los juzgados y en función de eso lo hemos presentado en la Audiencia Nacional en esta misma mañana. Señor Lara, ¿pero por qué, por ejemplo, usted se presenta en la calle criminal contra, por supuesto, Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el que también fue tesorero, pero han elegido a Ángel Aceves, a Rodrigo Rato y a Federico Trillo? ¿Por qué esos tres? Sí, porque tenían responsabilidades en el caso de Rato y en el caso de Aceves, eran responsabilidades ejecutivas. Uno, vicesecretario del partido, durante cuando se producían vicesecretarios ejecutivos, cuando se producían estos acontecimientos, y el otro, secretario, y el otro era responsable de asuntos jurídicos. Entendemos que las tres personas podían tener o tenían responsabilidades directas en lo que eran estas actividades que se estaban produciendo dentro del Partido Popular y hemos ido, por tanto, repito, a las personas que tenían esas responsabilidades ejecutivas. ¿Teme usted, señor Lara, que en todo este asunto de repente empiecen a prescribir algunos delitos? Bueno, creemos... Podía ser que hubiera delitos prescritos, especialmente hasta el año 2003, por el tiempo que ha pasado, pero nosotros analizamos todo el periodo desde 1990 hasta el 2008, pero también lo que, de alguna manera, imputamos, preveemos, que puede haber elementos delictivos y que no han prescrito, están desde 2003 hasta el 2008. Ahí es donde entendemos que efectivamente no hay tiempo de prescripción y, por tanto, estarían vigentes los supuestos delitos que se pudieron haber cometido. ¿Usted cree que en todo este asunto la fuerza de Bárcenas es que podría demostrar una presunta posible, hipotética financiación irregular y ilegal del Partido Popular? Bueno, yo he defendido desde el minuto uno y creo que en el primer medio que lo defendí fue precisamente en La Sexta, en un programa de La Sexta, que nosotros partimos de la base de que en el año 2009 hubo un pacto dentro del Partido Popular con el señor Bárcenas. Ese pacto se puso en peligro a partir de que aparecieron los famosos 22 millones en una cuenta de Suiza. Hubo muchos movimientos en ese sentido, publicaciones en distintos medios de comunicación, movimientos del propio señor Bárcenas y finalmente nosotros pensamos que cuando se conoció el segundo comunicado, el comunicado del señor Bárcenas, es que el pacto se había vuelto a reflotar. Y a partir de ahí han vuelto a seguirse produciendo acontecimientos. Yo creo que lo definimos perfectamente en el debate del Estado de la Nación. Yo le pedí directamente al señor Rajoy que presentara una querella contra Bárcenas. Lo que es inaudito es que a estas alturas no le hayan presentado. Eso consolida la idea del pacto, la idea del acuerdo que se ha producido en torno a esa supuesta financiación irregular del partido por determinadas empresas en algún momento determinado de nuestra historia. Pero hay algo que yo dije en el debate del Estado de la Nación que define perfectamente el hecho. Y es que el Partido Popular tiene en este momento un lobo cogido por las orejas y no sabe cómo soltarlo ni cómo mantenerlo agarrado. Yo creo que ese es el drama que tiene el Partido Popular con respecto al señor Bárcenas. Pero fíjese, ese lobo si hubiera un pacto con el PP de repente le ha pegado un mordisco porque es que les ha demandado por despido imprecedente y es más, yo he consultado con algún experto y me dice es que lo va a ganar y vamos a tener que ver a Bárcenas digamos, siendo readmitido en el PP o cobrando una indemnización millonaria del PP. Es decir, pero Bárcenas le ha mordido al Partido Popular en las últimas horas. Bueno, yo creo que todo esto está formando parte de toda la tensión interna que se está produciendo en este momento entre la propia gente del PP que consideran que tienen que presentar una querella contra Bárcenas y directamente contra él y otra gente que está con el lobo y que no lo pueden hacer porque están pillados por la propia historia. Yo creo que ahí es donde están montados y lo que está pasando en este momento el despido, si fuera improcedente con la legislación actual y después de la reforma laboral no es el trabajador el que decide si se queda en la empresa o si se marcha. Si despido improcedente simplemente le indemnizarían. Es una paradoja, pero le indemnizarían y con la nueva ley laboral pues serían 20 días por año y máximo un año de indemnización. Por tanto, no sería tan millonario como las cantidades que están en este momento en las cuentas de Suiza y que se pueden haber movido a lo largo de los años en torno a esa nube negra que en este momento está persiguiendo al Partido Popular. El Partido Popular está perseguido por su propia historia. Ahora, fíjese, hoy leía una información de Colpisa. Claro, si es improcedente, Bárcenas les va a reclamar por despido imprescindente casi 900.000 euros. 900.000 euros y luego encima podría cobrar hasta el paro a alguien que tiene las cuentas que tiene en Suiza y fuera de Suiza. Bueno, yo no creo que llegue a esa cifra. Si echamos cuentas y damos por bueno porque además se está demostrando y además el Partido Popular ha incurrido aquí en una cantidad de mentiras que nos ha contado en las últimas semanas absolutamente alucinantes, ¿no? En cuanto a la relación que el señor Bárcenas tenía con el Partido Popular unos diciendo que acabó en el 2009 otros que había acabado después otros que no tenía ninguna y después se demuestra que al menos hasta el 31 de diciembre pues que mantenía una relación permanente además con un pago y con cotizaciones a la Seguridad Social. Yo con todo eso creo que si la indemnización se produjera por despido improcedente un año de tiempo no da lugar a 900.000 euros repito porque se haría con la legislación actual con la reforma laboral que por cierto tanto daño está haciendo a tantos trabajadores en nuestro país. Una cosa más señor Lara ¿usted cree que finalmente será sentado en un banquillo será juzgado Bárcenas? Ahí se ha ido. Se nos acaba de discutir el sonido con el coordinador general de Izquierda Unida con Cayo Lara. Bueno, enseguida retomamos también este asunto Bárcenas Gate pero antes antes los nuevos datos económicos Cristóbal Montoro que está ahora mismo en el ministerio ofreciendo los nuevos datos sobre el déficit y enseguida pregunto en concreto por los datos del déficit José Carlos Díez economista jefe de Intermoni profesor buenas tardes